Buenas tardes, compañeras, compañeros, así a la desinsusto, una consulta, levante la mano quienes estén de acuerdo en que se acabe el horario de verano. En contra, abstenciones, es un clamor popular que se acabe, ya dijo el compañero presidente hace unos días que ya se va a acabar, se va a quedar, dice él, el horario de Dios, yo como soy ateo, yo no creo en nada, yo que cuando me muera me chuca la rueda y se acabó, no sé si es de Dios o del diablo, pero es el bueno, y a partir de noviembre que llegue el horario al que estamos habituados, ese se va a quedar. Y ya en septiembre. Acordar en septiembre en la Cámara de Diputados, quiero agradecer a los compañeros del Frente Nacional de Izquierda Social la invitación, agradecer a mis compañeros, somos pares, y compañera diputada Estela, mi compañero Carvajal, diputados de esta legislatura, que estén aquí conmigo, a todas, a todos, muchísimas gracias. Yo quiero resaltar, da mucho gusto la unidad, porque Morena y PT no somos aliados, yo le digo, somos hermanitos, aunque también les digo que Caín y Abel eran hermanitos, pero somos hermanitos, somos mucho más que aliados, vamos a ir uno, le diremos uno. También, este domingo 5 de junio, la unidad de Morena, PT y Verde, nos dio el triunfo en las seis gubernaturas, pero nos hicieron fraude en dos, con el narco incluido, metido en Durán, muy grave, y en Aguascalientes, se faltaron, terribles. Y luego, todavía estaban diciendo que nos habían ganado, esto hay que explicar con las manzanitas, tenía seis, perdiste cuatro, como que ganaste, ganaste, no saben la aritmética básica, y el año que entra, les vamos a ganar el Estado de México, el Coahuila, y el PRI va a llegar, iba a llegar con cero a 2024, como está robando Durango, a lo mejor llegar con un, el movimiento va a llegar con 24 gubernaturas en 2020. ¡Bravo! ¡Bravo! Los grupos son triunfos de los dos líderes más importantes que tiene este país. Compañero presidente, que es un chingón, es un hombre excepcional, es un gigante, nadie puede discutir, regatearlo, pero con todo cariño y admiración y respeto, el líder más importante, no es el, el líder más importante es el pueblo de México, politizado, el pueblo de México, politizado, el pueblo de México, porque no seríamos lo que somos, ni estaríamos donde estamos sin el respaldo de la ley. Miren, miren, es muy claro que a veces lo que dice la ley o que dice el papel y la realidad hay una distancia enorme, pero en el voto, ahí se ve que somos iguales. La mujer más pobre de Puebla, de estas zonas que han sido olvidadas, un voto, el hombre más pobre de Puebla, un voto, Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, tiene 80 mil millones de dólares, voy a repetir, 80 mil millones de dólares, un voto, compañero presidente, que es un gigante, que es un chingón, un voto, no somos el PRI, un voto, el poder está bajo, el poder está en la guerra. Yo les pongo justo dos ejemplos, el de Juárez, el más grande presidente que ha tenido el país, no hubiera podido hacer la hazaña de restaurar la república contra el ejército francés, que es el más poderoso del mundo, que no hubiera acompañado, respaldado, hecho fuerte, el pueblo de México levantado en la guerra. Y el compañero presidente, que es tan chingón, que es tan entregado a nuestro pueblo, comprometido, honesto, no podría hacer lo que está haciendo sin el enorme respaldo de nuestro pueblo. Es la hora del juego, es la hora de la guerra. A tocar varios temas que ustedes han tratado, pero miren, para que se le paren los cabellos a la derecha, para que sigan diciendo que somos la Venezuela del señor. Ahorita que me entregaban su petición, me quedé pensando, el comandante Chávez, cuando fue presidente de Venezuela, hacía proyectos de vivienda en las zonas más elegantes, al de cuenta en Polanco, cuácatelas, ahí metía unos edificios para el pueblo. En Angelópolis, cuácatelas, ahí metía edificios para el pueblo. Viviendas de 90 metros cuadrados, amuebladas, sin enganche, sin mensualidades para el pueblo. Y la gente se encabronaba porque en su casa, en vez de seis quemadores la estufa tenía cuatro. Y decía, ¿cómo el de aquel tiene seis? Y luego lo más fuerte, se respaldaba ese proyecto de vivienda y la gente empezaba a renegar de sus familiares de las zonas pobres de donde había salido. Empezaba a votar por la derecha, me aviento por la ventana, ¿cómo todavía puede haber en estos lugares gente que vote por los pañaguados? Me dicen que la diputada federal de aquí es pañaguada. ¿Cómo vota alguien todavía? Digo que las zonas que se creen fifís, porque para ser fifí tienes que tener 500 millones de dólares. Así que si alguien se cree fifís porque tiene un carrito pedorro que funciona un día a día, no es fifí. No es un puñado. Que voten por sus asesinos, por quienes los odian, porque odian al pueblo, fripan de lo que queda del PRD, odian al pueblo. Traicionaron a la patria y al pueblo con su voto en contra de la reforma eléctrica. Les molesta que se lo digamos, pero es la pura verdad. Es así. Y por eso, ¿por qué perdemos? Pues por celebra, por estar en contra del pueblo. Creen, como dice el compañero presidente, tonto el que piensa que el pueblo es tonto. Y nosotros a su vez sabemos también, como lo dice el compañero presidente, que amor con amor se paga. Si el pueblo nos está respaldando, nosotros nos debemos al pueblo. Además, porque los tres y prácticamente, no sé si todos, o la inmensa mayoría de las diputadas y diputados del movimiento surgimos del corazón del pueblo. Nos debemos a la gente. Yo quiero comentar aquí dos cosas más importantes. Miren, tenemos que erradicar toda violencia en contra de las mujeres. No puede seguir que se siga discriminando, golpeando, acosando, atropellando, violentando, violando, asesinando a las mujeres, a las mujeres, a las mujeres, por ser mujeres. ¡Bravo! ¡Bravo! Miren, lo digo todo bien. Compañeros varones, ¿quién de nosotros hoy en la mañana a la hora de vestirnos se preocupó de cómo íbamos a salir vestidos para no provocar a una mujer? Para que no nos fueran a tocar, para que no nos fueran a acosar, para que no nos fueran a dar una rimón. ¡Nadie! Ahorita que está empezando a hacer calor, ¿vale? Yo me quito la camisa, la playera y salgo caminando, ninguna mujer me va a tocar, ninguna mujer me va a acosar, ninguna mujer me va a decir, chiquitito, andas buscando pleito y lo vas a buscar. ¿No? Si una mujer sale desnuda del torso, me provocó, piensan que es pila de agua bendita los cabrones, no. Si una mujer sale desnuda a la calle, nadie tiene derecho a tocarle un cabello si ella no quiere. Es un asunto de mutuo consentimiento. Y de igual manera, me dicen, madre soltera, pues no debe haber ni una. Ya. Es el Miquel Tilín, el galán. Si no, no hay trato. Es una cosa de acuerdo. Porque miren, tenemos que respetar el derecho de la mujer a su libre sexualidad. Tiene ganas de darle gusto y gusto igual que un barbón, pues claro. Si es un regalo maravilloso en la vida. Pero, chiquita, doce, trece, catorce, quince años, embaraza, no puede ser. No, eso se tiene que definar. Y la mujer tiene que respetarse el derecho a decidir sobre su cuerpo. Quien me dice, oye, Ferardo, ¿quiere ser el relevo, el compañero presidente y plantearse esos temas? No, porque no son muy difíciles. Yo no estoy de acuerdo, me dice un compañero, pues si no está de acuerdo, no embarace a nadie, compañero. El Miquel Tilín, y si es muy radical, hágase la vasectomía. Porque un hombre puede embarazar a 365 mujeres diferentes cada día del año, o más, que una mujer se embaraza una vez cada año, y se le carga a la mujer. Eso no puede continuar. Y si una mujer no está de acuerdo, pues no interrumpe el embarazo, o asunto solucionado, o no es una obligación. Pero nosotros no podemos seguir con esa situación, de que las mujeres sigan cargando con la responsabilidad de los hijos. Nuestro pueblo es muy trabajador, trabaja 10 horas al día, y las mujeres trabajan más. Y empiezan siempre la jornada, es que el varón siempre la terminan al último, si tienen hijos no vuelven a tener vacaciones en su vida, y si el marido le sale un mijote grandote, hay que llegar a los ratones. Es que lograr plena igualdad entre mujeres y hombres. Plena igualdad. Es muy importante. Quiero plantear también, porque yo no, miren, este domingo Morena tuvo un evento bien importante en todo, de unidad, primero de Morena. Y ahí estuvieron compañeros que yo respeto mucho, que también, yo quiero ser el relevo, el compañero presidente de los sobrados, ya lo dije. Sí se puede. No hay varios. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Mi compañero es que también, que están en esa idea. No porque estemos aquí quiere decir que todo el mundo respalda mi intención. Cada quien tiene su corazóncito, cada quien tiene su simpatía. No, como debe ser. No pasa nada. Lo que nosotros, yo estoy convocando, es a dos cosas fundamentales. La unidad. Ninguna legítima aspiración puede estar por encima del movimiento y del servicio a nuestro cuerpo. Y de que no intriguemos contra otro compañero o compañera porque estamos apoyando a alguien diferente. Esa no debe ser la manera. Nosotros debemos hablar de las virtudes del compañero o compañera que estamos apoyando y no estar intrigando contra otro compañero o compañera. ¿Ok? Pues vamos a ir juntos. Decimos chingaderas de alguien y luego lo vamos a tener que apoyar. Eso no es correnco, es una equivocación. Es una forma que debemos desterrar de politiquería que hay y que ha existido en el país. Miren, Morena, Peque y Verde, reitero con Sirumín, con las respaldas de juez. Que fríguen, pan y perden y juntos pueden. Nos hacen los mandados, ya quedó claro. Y están tan desesperados el gerentillo, ese señor X. Junio, Claudio X. González, si es gerentillo porque él no es el patrón, son los más ricos del país que nos están detrás. Ya están desesperados y ahora quieren sumar al movimiento paneaguado. Pues ni así van a poder ganar. Ni así. Pues vamos a ganar. Pero la unidad es muy importante. Yo cierro comentando. Alguien me dice, oye, Eduardo, pero no te ha mencionado el compañero presidente. Y yo les digo, si ya dijo, el otro día dijo que puede ser candidato sultano, mengano, perengano. Yo soy perengano. Ya está. Gracias a nada. El pueblo va a decidir. El pueblo va a decidir. Las tentaciones autoritarias están, pero el pueblo va a decidir. Si el pueblo se agueva, la cúpula va a decidir. Si el pueblo se mete, el pueblo va a decidir. No me va a dejar mentir. Alejandro Carvajal nos invitó a una reunión hace como dos años. A mí me gustó mucho su discurso de compañero presidente. Todavía no empezaba la emergencia sanitaria. La legislatura anterior estábamos más de 300 diputados y nos dijo, Ustedes siguen, ustedes van, a ustedes les toca. Ya ven que nunca va a algún gran discurso y todos por ahí se oyeron. No, presidente, te reeligen. Y él ya ven cómo es. No. Yo me voy en 2024. Se queda en Oroña. No, no, no. Digo, pero necesitamos líderes, lideresas, liderazgos, diputaciones locales, federales, senadurías, gubernaturas, presidencias de la república, mujeres, hombres. Y nos dijo, a mí me pareció un consejo de oro. Si alguien los quiere hacer un lado, no se deje. Pero eso sí dijo. Si el pueblo no los quiere, no sean necios. Porque luego está uno ahí, chingue, 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 que quede ser candidato. Pero la gente no quiere. Pues no. No, tiene que tener el respaldo. Liderazgos que conmuevan a la gente. Porque quien sea el relevo del compañero presidente, tiene que tener un enorme respaldo popular. Porque si el compañero presidente, que es un chingón, lo quieren tirar todos los días, presionan, menten, terquiversan, intrigan. Y a pesar del enorme respaldo popular, batalla, imagínense, si no se decide con el respaldo del pueblo. Yo quiero terminar. Nadie va a cubrir lo que el compañero presidente es. Tiene que ser el pueblo y una participación colectiva. Yo, miren, hoy en la mañana voy a caminar a la montaña. Cuando suena el despertador, dice un compañero de Oaxaca, lo primero que pienso es, ¿qué voy a hacer hoy por Oaxaca? Yo le digo, cuando suena el despertador, lo primero que pienso es otro ratito. ¿Se acuerdan? Un compañero presidente a las seis ya está en su oficina, tratando los temas de seguridad. Y andan chingando que abrazos, no balazos. Eso es sacado de contexto. ¿A poco vemos a la Guardia Nacional así con los brazos abiertos a ver a qué pinche delincuente abraza? ¡Qué tonterías! Todos los días a las seis de la mañana, su preocupación central. A las siete ya están las mañaneras. Anda como trompo chillador por todo el país y mandoso como soy. Les digo, yo creo que en la noche cumple sus obligaciones fiscales en Palacio Nacional. No sé cómo se hace. Si mi mujer se quiere poner romántica, yo no, mañana me muestro. Este cabrón está pesado. De capacidad de trabajo. Y todavía acaba de declarar que va a trabajar unas horas más. Pero ¿de dónde las va a sacar? Pero ningún esfuerzo es suficiente para lograr la felicidad de nuestro pueblo. Que la gente pueda ver el amanecer, en el atardecer, caminar, leer un libro, ir al cine, hacer el amor. Le lo recomiendo ampliamente. Le dice una persona y con quién. No, eso no lo resuelve la cuarta santa. Estamos pensando en un programa social que atienda esa demanda básica. No sé si no nos vuelven a ganar grandes elecciones. que todo el mundo tenga un pecho, que todo el mundo coma tres veces al día, que les den de desayunar, de comer, de almohar, en las escuelas públicas del país, a las niñas, niñas, jóvenes, jóvenes. Que haya atención médica de primera, que todo el mundo pueda ir a la escuela sin importar su edad, si quiere estudiar, que haya libertad y justicia, y como sea mi abuela, lo que sobre para el público. Yo termino, malagro un poco, pero estoy convencido que debemos hacer una asamblea del pueblo, asamblea nacional constituyente, para que el pueblo ahí disputa una nueva constitución y recuperemos todo lo que es del pueblo, puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, ferrocarriles, aguas, telecomunicaciones, banca, todo, y lo pongamos al servicio de nuestro pueblo. Y proyectemos los derechos sociales del pueblo del siglo XXI y cambiemos el poder judicial que está corrompido, y cambiemos el poder legislativo, y el ejecutivo. Pues la seguridad pasa por, no solo un nuevo marco constitucional, sino oportunidades para la gente. ¿Por qué asaltan aquí los jóvenes? Las jóvenes. ¿Porque son malos? ¿O porque se les han cerrado todas las posibilidades? ¿Porque se les han cerrado todos los caminos? Ya nosotros tenemos que generar justicia social plena. Bueno, y, voy a terminar, pero no quiero dejar de comentar a quién fue. Tiene que acabar esa idea torcida de la justicia por su mano de los linchamientos. Mataron a un joven que además era trabajador de la Cámara de Diputados. Trabajaba con los paniaguaos, pero eso qué chingado. Era un ser humano. Y dijeron que andaba secuestrando niños y era mentira. Y lo lincharon a golpes y luego lo quemaron vivo. Carajo, yo soy ateo, de verdad no creo en nada. Y yo que soy ateo digo que hay que darle la mano al hermano, que hay que darle la mano a la hermana, que hay que ayudar al necesitado, que hay que apoyar al que sufre. Y los creyentes dicen que hay que madrearlo, que hay que desaparecerlo, que hay que quemarlo vivo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso no puede seguir sucediendo. Eso tiene que terminar. Por más desesperación que haya con los temas de inseguridad, no puede seguirse reproduciendo esa barbarie. Debe ser seguramente la muerte más terrible que puede ser quemado. Eso no debe seguir sucediendo. Eso no es cierto que sea creyente. No puede ser creyente y hacer algo así. En fin, me ha alargado. Compañeras, compañeros, estoy convencido que vamos a profundizar esta revolución sin violencia, que vamos a seguir avanzando, que vamos a seguir consolidando el movimiento y que va a ir cada vez más consolidándose también la justicia social. Vamos a hacer posible eso que dice ese gran revolucionario vaticano Ricardo Flores Marbón, de que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser que no. Muchísimas gracias. ¡Buenas gracias! ¡Del norte a sur! ¡Est y oeste! ¡Ganaremos esta lucha! ¡Cuestre lo que cueste! ¡Del norte a sur! ¡Est y oeste!